6, autopista Richeri, un día de mucho conflicto. De hecho, hace una semana ya que los trabajadores de Cresta Roja están cortando los carriles para el acceso al aeropuerto. Hoy fue un día de conflicto, les decía, porque a la mañana llegó Gendarmería, también con camiones hidrantes. Y estas son imágenes en vivo. Hay conflicto, nuevamente estaban a un costado de la ruta los trabajadores. En este momento había paz hasta hace segundos. Nada más, no estaban cortando la autopista. Y ahora nuevamente Gendarmería comenzó a tratar de alejarlos. Ahí está Eber y Bañez que intentan ponerse en contacto con nosotros. Ni bien lo escuchemos, le vamos a dar aire. Los camiones hidrantes que están nuevamente tratando de desalojar. A ver, Eber, si nos recibís. Adelante. El enfrentamiento... Sí, te recibo, perfecto. Comenzaron otra vez los enfrentamientos entre la Gendarmería y los trabajadores de Cresta Roja. Que estaba todo en calma hasta hace algunos instantes, pero otra vez comenzaron con este enfrentamiento. Los camiones hidrantes que están tratando de alejar a los trabajadores. Y acá empiezan a volar piedras, algunas botellas, desde donde se encuentran los trabajadores que están al costado, donde estuvieron toda la mañana, cuando lo desalojaron por primera vez a partir de las 9 de la mañana. Donde están, Eber, los podés ver a Ripoll, a Del Caño y a otros dirigentes políticos que habían llegado para solidarizarse con el corte, pero también sería interesante que puedan dialogar o servir de nexo para garantizar que la protesta se lleve con tranquilidad. Claro, no, en este momento no lo podemos divisar por dónde se encuentran, no podemos ver por dónde están aquellas personas que estabas mencionando, Claudio, por todo lo que se desató. Ahí hay una parte, ahí empiezan a tirar algunas balas de gomas desde otro sector. Acá, vamos a tratar de alejarnos un poco, están disparando en este momento. Están disparando, están disparando en este momento a los trabajadores. Y ahí están pegando, le están pegando a uno de los trabajadores que se quedó al lado, le pegaron un balazo de goma en la espalda y empiezan a correr todos los trabajadores hacia otro sector más allá de, un poco más alejado de la autopista. Y aquí siguen acercando más efectivos de gendarmería. Vamos a ver si nos alejamos un poco más. Eber, ¿están las familias de los trabajadores también ahí? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Están las familias de los trabajadores también ahí? Mirá, nosotros cuando estuvimos desde muy temprano también había mujeres que estaban acompañando a sus esposos. Acá donde ustedes están observando ahora hay carpas donde pasaron toda la noche, donde estuvieron esperando acá por alguna respuesta. y había algunas mujeres que eran, sí, sí, eran, son esposas de los trabajadores que están acá en este sector de la Richeri a metros del aeropuerto de lo que es la entrada. Siguen disparando. Eber, ¿qué desató este nuevo enfrentamiento? Siguen los caminocidantes a aquellos trabajadores que se acercan. ¿Sabés qué desató? Mirá, no sé si, en este momento no tengo esa información, no, en este momento no tengo la información porque cuando nosotros llegamos acá y desde muy temprano, excepto a las 9 de la mañana, cuando fue el primer desalojo, estaba muy tranquilo todo. Sí, había un intento de acercamiento a las 2 de la tarde, una charla, una negociación. Había otro grupo de trabajadores que se había acercado hacia la entrada del aeropuerto, pero era muy tranquilo, había dos carriles por los cuales los automovilistas, todas las personas que querían ingresar al aeropuerto lo hacían tranquilamente. Pero luego se desató de repente, no tenemos la información qué es lo que sucedió, si recibieron algún tipo de información empiezan a volar otra vez, las piedras, los botellazos. Recordemos Eber, un segundo, si me escuchás. Pero no, no sabemos si... Repétime por favor, Claudio. No, no, si me escuchás, digo un segundo, queríamos recordar, son 5.000 familias las que hace varios días están reclamando por su puesto de trabajo, se sabe que en Cresta Roja las cosas no fueron muy claras, que hubo desvío de fondos, esta familia quiere una respuesta para la Navidad, para pasar las fiestas en paz, para tener una tranquilidad y una certeza que van a preservar su laburo. Y la respuesta no puede ser ni las balas de goma, ni los carros hidrantes, no puede ser esta la respuesta. Si bien tienen que manifestarse en paz, garantizar el libre tránsito, la arteria de ingreso de Ezeiza es una arteria fundamental, es un aeropuerto, es un área sensible para la seguridad, pero de ninguna manera la respuesta pueden ser las balas de goma o los carros hidrantes reprimiendo a los trabajadores. Claro, Claudio, claro, es así. Es tal cual también cuando estuvimos nosotros desde la mañana temprano nos comentaban de la respuesta que estaban esperando, que había algunas comunicaciones, que algún funcionario se acercara a este lugar, pero los mismos trabajadores nos decían que se iban, que iban a quedarse acá, que iban a manifestarse en paz, que cuando recibieron el primer desalojo no lo esperaban de alguna manera ellos, por una cuestión de que habían llegado a un acuerdo que iban a dejar algunos carriles abiertos. Y a partir de ello vino la gendarmería y les dijo que tenían 5 minutos para desalojar. Ahí se produjeron los primeros incidentes y ahora esto, con este enfrentamiento se supone un poco más fuerte de lo que fue esta mañana, que siguen tirando piedras por parte de los trabajadores, botellazos y gendarmería con los camiones hidrantes y las balas de goma. Pero es como vos decís, todo se tiene que desarrollar con tranquilidad, a la espera de esta respuesta, a la espera de una respuesta positiva, sobre todo, porque son muchísimos trabajadores que están esperando, no solo por el pago de los salarios, Claudio, sino también para que la empresa no se cierre. Son muchísimas las familias que, en caso de que se cierre la empresa, se quedaría sin su puesto de trabajo. La justicia intervino, de hecho, el viernes pasado, la jueza que está a cargo de este concurso para mediar entre los trabajadores y la empresa, que es Valeria Pérez Casado, intimó a la empresa a buscar una solución, les dio un plazo de 48 horas para que presenten un plan para retomar el funcionamiento y pagar los salarios adeudados. Y también se sabe que si vencido ese plazo la empresa no presenta este plan de acción, se va a habilitar la intervención por parte del Estado. Claro, es lo que había dispuesto la justicia, y es lo que estaban esperando los mismos trabajadores, porque en las conversaciones que tuvimos nosotros, mientras se vienen acercando otros trabajadores desde otro sector, vamos a ver si lo podemos tomar con la cámara, te decía que los trabajadores estaban esperando, más allá de esa medida que tomó la justicia, que los funcionarios del Gobierno Nacional y Provincial se acerquen hasta acá, porque había una promesa, según ellos, había una promesa que esto se iba a solucionar, no decían que habían hablado con ellos y que decían que en 5 o 10 minutos se solucionaba lo que le habían dicho desde el Gobierno Provincial. Bueno, era esa la promesa y por los cuales ellos se sentían defraudados ante este pedido y ante este reclamo que ya lleva varios meses y que ahora realmente ha crecido el reclamo y ellos ven ahora con otros ojos que pueden peligrar su puesto de trabajo y que ahora... Y explota, Eber, es un momento... ...se acrecienta más a este conflicto. Es un momento muy sensible, diciembre, la proximidad de las fiestas, es un momento en el que todos tienen que tener la máxima responsabilidad. Por eso preguntaba dónde están los dirigentes, recién me pareció ver en las imágenes a uno de los metros delegados, creo que era de la Carbonara, que está ahora del lado de la gente, porque primero, te digo, por si los querés ir tratando de ubicar, sé que estás en medio de una situación realmente muy delicada, los diputados, Ripoll, Del Caño, estaban detrás de este cordón de gendarmería, pero recién en las imágenes acabo de ver, creo, en medio de la confusión, a de la Carbonara tratando de contener a la gente, a los laburantes. Por eso digo, es un momento de máxima atención y de máxima responsabilidad de todos los sectores. Hay que, la gendarmería debe contener sin reprimir. Los trabajadores deben expresarse y también dejar que transiten libremente aquellos que van a hacer ella. Es una ecuación bastante complicada cuando hay esta colisión de derechos, ¿verdad? Pero es un momento en que todos tienen que ejercer su función con máxima responsabilidad. Es un momento muy delicado. Claro, es así. Claudio, yo, desde el sector en el que estamos ubicados, no puedo ubicarlo a de la Carbonara, que seguramente allá, quizás esté en la parte de ustedes, donde el sector en el que están viendo la cámara, es ahora donde se están acercando los trabajadores para hablar con alguien de gendarmería, para ver si pueden calmar la situación. Te decía que de la Carbonara, vamos a ver si podemos observarlo. No, no, yo... Es del otro lado donde están... Te aportamos cosas de acá a ver... Si podés ver un frente que está ahí... Te aportamos cosas, no es... Ahí donde ustedes están viendo ahora, por allí... Exacto. Por allí está el dirigente gremial de la Carbonara... Y lo otro que prometió, y estamos esperando, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prometió dar a conocer el protocolo. Hay una clara señal del nuevo gobierno de no permitir los piquetes, los cortes. También hay un hastigo en la sociedad, hay que decirlo, porque había muchos cortes, muchos piquetes, y hay una señal del nuevo gobierno de decir, bueno, por acá vamos nosotros. Hay un protocolo que mencionó esta mañana la ministra que todavía se espera poder conocer para saber cómo se va a manejar el nuevo gobierno en estas situaciones. Claro, es así, pero uno de los delegados también, de acá de los trabajadores, nos decían que el acuerdo con el que habían llegado, con el gobierno, era en principio hacer la protesta, dejar uno o dos carriles para que puedan circular. Pero de pronto, bueno, vino esta medida que también, nos decía el abogado de los trabajadores, que venía directamente desde el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, y a partir de allí vino el desalojo. Bueno, es lo que decían los trabajadores, y sobre todo el abogado de los trabajadores acá. Sí, Eber, por lo que estamos viendo en pantalla y tratando de interpretar qué es lo que está sucediendo, parece que, pareciera, que hubo una especie de arreglo, o por lo menos una mínima charla entre los trabajadores y Gendarmería. De hecho, estábamos viendo cómo los trabajadores comenzaron a llevar a sus compañeros para atrás. Igualmente vemos también que avanza Gendarmería ahora. Gendarmería quiere proteger el guardarrail, quiere que es el modo de proteger la arteria de entrada de Ezeiza. Pero, bueno, se está dando todo el tiempo, así van, vienen. Por eso digo máxima responsabilidad, porque se acerca alguien y tira un favorito a esta situación tan delicada, y después ya no se puede retratraer la situación, ya se desmadra. En este momento me parece que haría falta una palabra un poco más autorizada. Los vemos muy solos a los trabajadores, los vemos solos a Gendarmería. ¿Estaría faltando algún dirigente político con peso que pueda calmar en este momento? La Ministra de Seguridad, que ha estado en la cartera de trabajo, también esta mañana, en declaraciones a la prensa, dijo que este tipo de conflictos, por una especie de modalidad que ella llamó crown down, pueden solucionarse en un día. Una empresa puede aparecer, hay oferentes ya para Cresta Roja, y que un juez podría resolver esto en un día. Si hay una oferta contundente, si hay una oferta coherente, podría hacerse cargo de la empresa y de los trabajadores en un día. Sí, ahora Eber está tratando de modificar su lugar donde se encuentra. Recordemos que recién comenzaron también la balacera, comenzó los camiones hidrantes y él tuvo que correrse. En estos momentos están reunidos los trabajadores, deben estar charlando, tratando de llegar a un acuerdo entre ellos previamente, antes de dar o anunciar algún cambio de decisión. Y por supuesto que Eber está tratando de llegar hasta el lugar. Estamos viendo cientos y cientos de trabajadores, son 5.000 familias las que en este momento están pasando y van a pasar una Navidad muy complicada. Desde el miércoles pasado los trabajadores decidieron cortar la autopista Riccheri y ahí comenzó este conflicto. Mirá cómo está la espalda de este hombre con las... No, esto es una locura. Con las balas de goma. Esto es una locura. Impresionante. Acaba de pasar esto. Esto es una locura. Recién, hace 10 minutos. Es gendarmería reprimiendo, no conteniendo. Si este es el nuevo protocolo de seguridad, va a estar complicada la cosa. Este es uno de los laburantes, indudablemente este señor debe estar junto con su familia y sus compañeros tratando de mantener su fuente de trabajo, está en riesgo su fuente de trabajo y esta es la respuesta. No es así. Gendarmería debe contener, insisto, es una situación muy delicada, hay una colisión de derechos, el libre tránsito, ya lo hemos escuchado. Incluso el propio secretario de Seguridad, Bernie, del gobierno saliente, en las últimas intervenciones también él sostenía que había que garantizar los derechos, el libre tránsito, y por otro lado están los trabajadores. Sí, Eber, decinos. Acá vamos a ver si podemos hablar con el muchacho que fue herido con las balas de goma. A ver. No sé, ellos lo están provocando desde la mañana, de lo que empezaron, empezaron provocando. Nosotros estamos en zona de paz, estamos esperando una respuesta que tiene que llegar ahora. Pero mirá, ahí está el cambiemo. ¿Qué cambiemo? El protocolo, ¿cuándo lo tenía? ¿La respuesta iba a llegar ahora o cuándo le dijiste? Eso lo estamos esperando con mucha ansia. Hoy lo estamos esperando. ¿Otra vez iban a esperar hasta las 2 de la tarde? Estamos esperando, sí, hasta las 2 de la tarde. Pero habla de protocolo. Mirá, el protocolo ya empezó ahora. Era que iba a empezar el año que viene. Pero mirá, ¿por qué no hace un protocolo para los trabajadores? ¿Eh? ¿Por qué no hace para los trabajadores? Bueno, ahí está Claudio Silvina. Fíjate a ver si podemos hablar con el trabajador lastimado. A ver. Hablar con el... A ver. Me daban corchazos, me daban. Mirá cómo me dejaron. En todas partes del cuerpo. ¿Por qué a mí? Porque si yo solamente quería evitar la represión. Tiro nomás. Si ellos reciben botellazos no les duele nada. ¿Te llegaste al lugar para decirle que no sigan disparando? Yo estaba parado ahí, al metro de ellos. Me decían, correte, te pego un corchazo, me decían. Y yo, no, no voy a dejar que lo hagan. Y cuando retrocedió un par de metros me empezaron a llevar los tiros. Pero todo, le digo, yo caminaba firme, caminando, me quedo creyendo que un corchazo ya bastaba. Y me llevaron los corchazos, 6, 7 corchazos me dieron. Contaban recién que se llevaron a uno de ustedes detenido. ¿Qué fue lo que pasó? No sé quién será. Yo la verdad lo conozco si les estoy caminando acá, evitando la represión. Yo no quiero que a mis compañeros les gane el desgaste, que les gane esto. Yo sé que uno que otro están broncados. Pero, loco, acá nosotros nos tenemos que mantenernos firmes con una movilización. Nada más lo único que queremos hacer. Hacerlo en paz. Hacerlo en paz. Mantenerlo firmes que nos vea el mundo. Nada más. Loco, ¿y por qué? ¿Por qué responde así la represión? Bueno, estabas escuchando al muchacho que fue herido a la espalda por este balazo de goma. Son varios balazos de goma que recibió más de 5 balazos de goma. Muchísimo. Lo que decía el muchacho es que se había acercado hasta el lugar a pedir que no sigan disparando, que se iban a manifestar en paz. Y los gendarmes comenzaron a disparar. Vamos a ver si nos podemos acercar. A ver. Se acercaron acá. Se acercaron. Tendríamos que hablar. Barreto, abogado. ¿Abogado de quién? Representación de algunos trabajadores de Cresta Roja. Bien, entonces... ¿Usted reconoce, doctor, le hago una consulta. Sí. Aquellos que tenían botellas de vidrio en la mano, piedra, fierro, pomera, ¿ustedes los reconocen o denuncian que no son los trabajadores de Cresta Roja que están protestando por su trabajo? No he visto particularmente ningún trabajador de Cresta Roja con ninguno de esos objetos que usted dice que tienen. ¿Y quiénes son, entonces? Yo no he visto ningún trabajador con esos objetos. ¿Quiénes son? No sé. No es mi función tampoco investigarlo. Doctor, ¿cómo se origina otra vez este conflicto, este enfrentamiento? El reciente, el último, ante el intento de detención por parte de gendarmería de una señora que estaba ahí, una de las esposas de los muchachos, la que fue también agredida, salvaje y cobardemente agredida, diría yo, porque no se puede atacar a una mujer de la manera que se la atacó y ante esa situación los muchachos reaccionaron. Creo que es lógico y normal. ¿Por qué la quisieron detener? Es lo que no sabemos. ¿Usted cuál es su rol exactamente acá? ¿Abogado de los trabajadores? Abogado de los trabajadores, exactamente. ¿Qué resolvieron? ¿Habló con los delegados? Sí, bueno, en principio... En principio, llamar a la tranquilidad. Ahora que logramos una cierta tranquilidad de las dos partes, por parte del operativo, o del jefe del operativo, por parte de los muchachos, bueno, vamos a tratar de dialogar y a ver qué se resuelve en la asamblea para ver cómo continúa esto. Doctor, ¿nos puede explicar con respecto a los desalojos que se hicieron por orden de quién se hicieron? Es lo que recién fui a preguntar, según nos dijeron, por orden únicamente del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, es un desalojo totalmente ilegal, y político, o no pasó por ninguna instancia judicial como corresponde, en una flagrante violación al artículo 14 y 14b de la Constitución Nacional. Doctor, ¿cuál es la intención de los trabajadores? ¿Permanecer en el lugar? ¿Qué van a realizar? Tendrán en cuenta lo que está pasando. A ver, los trabajadores quieren una solución. Eso es claro, quieren una solución, punto. Quieren cobrar. Doctor, recién hubo una información confirmada, que justamente le iban a comunicar en la asamblea antes de que se armen los incidentes, de que iban a recibir 3.009 trabajadores, un bono de 4.000 pesos por emergencia. ¿A usted les consta esto? ¿Y si tiene esto algo que ver, que los trabajadores que no lo van a cobrar, la causa de los incidentes? No, 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 no. Las causas del incidente recién está claro. Es la agresión por parte de la gendarmería. Entonces, ante esa situación, los muchachos reaccionan. Hay algunas esposas que están apoyando a sus maridos, en el caso de los trabajadores, una de esas esposas fue agredida, y bueno, los muchachos reaccionaron. Doctor, ¿la espera de un...? ¿Se enteraron del bono este...? No, todavía no tengo ninguna información. Si cada vez que vamos a hacer una asamblea viene una provocación por parte de la gendarmería, es imposible hacer asamblea y diálogo alguno. Doctor, ¿la espera de una respuesta? ¿Era a las 2 de la tarde que iba a haber una respuesta? ¿Aquí iba a venir una respuesta, una propuesta a las 2 de la tarde? Mire, acá estamos esperando desde hace 16 meses alguna respuesta. ¿Pero hoy iba a ser otra respuesta? Promesas, promesas, dilaciones, que a las 2, que a las 4, que a las 6, que mañana, que pasado. Lo concreto es que estos muchachos hace 16 meses que están en esta situación. ¿Cómo finaliza este conflicto, doctor? ¿Cómo finaliza? Bueno, ojalá tuviera la bola de cristal para adivinar, pero lo ideal sería una intervención en serio por parte del Estado, nacional y provincial, y que tomen una resolución en beneficio de los trabajadores y no en perjuicio. ¿Los trabajadores repudian estos hechos de violencia? ¿Puedo hablar con alguno de ellos o no? Todavía no pude hablar. Ustedes me habrán visto recién tratar de mantener la cordura entre las partes. Otra pregunta, del orden judicial. También hubo, por parte de la justicia, de que la empresa se haga cargo o de alguna manera pueda vender o tome alguna decisión con respecto a Cresta Roja, digo, por los puestos de trabajo. ¿Cómo es específicamente? En concreto no hay nada. Sí, hay alguna intención. Por supuesto que desde el Estado lo que se estaba procurando es que alguna empresa privada tome la empresa. ¿Por qué? Si no, tenían que hacerse cargo ellos. O al menos esa es la propuesta nuestra. Si no encuentran una solución inmediata en el capital privado, bueno, tienen que hacerse cargo el Estado. Esto es simple. Mientras tanto van a continuar acá hasta una respuesta. Mientras tanto se va a continuar acá o donde los muchachos decían en forma democrática y en la Asamblea. ¿Un funcionario que se tenga que acercar acá, qué tiene que ser para solucionar este conflicto? Mire, hasta este momento se han tenido mesas de negociación a nivel nacional con el gobierno anterior, que no solucionó nada. Simplemente se fue en promesa, se fue en direcciones, llegó el día de diciembre, se fueron y nunca apareció una respuesta. Asumiendo estas autoridades y hasta el día de hoy, la primera respuesta que tenemos del Poder Ejecutivo Nacional es esto que ven acá. Esta es la primera respuesta del gobierno nacional. Gracias, doctor. De nada. Bueno, estabas escuchando, Claudio Silvina, uno de los abogados de los trabajadores que están acá en el lugar del conflicto, acá en las puertas, en la entrada de lo que es el Aeropuerto Internacional Ezeiza. Mientras tanto, los efectivos de gendarmería siguen con sus escudos acá al lado del Guarray, con los camiones hidrantes enfrentados con los trabajadores que están al costado de la autopista ahora esperando por una respuesta. En un sector ahora aparentemente se están replegando algunos trabajadores y en el medio se puede observar que es una reunión, no es una asamblea, aparentemente que están teniendo los trabajadores, aparentemente a alguien les está diciendo algunas cosas. A estos trabajadores que están reunidos ahí en el medio de todos. Aparentemente es uno de los delegados que les está hablando a un grupo de trabajadores. Vamos a ver en algunos instantes si nos podemos acercar y tener la palabra de alguno de ellos para ver si tienen algún tipo de respuesta. Eber, vamos a dejar que te acomodes bien, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a volver con vos a ver cómo se destraba este conflicto. Esperemos que sea en el día de hoy, aunque se vea realmente muy complicado. Volvemos en un rato.